Y vamos a finalizar con algo épico, algo impresionante para los fans de Robert Pattinson de Batman de DC Comics, el Funko Pop número 1196 de la categoría Movies, porque este de Batman pertenece a la categoría Movies, películas no pertenece a la categoría Heroes de DC Comics. Batman es un Funko Pop exclusivo de la Funko Shop también y me encantan los detalles de cómo fue el lateral de las cajas de esta película, muy épicas. Y acá la colección completa, estamos a punto de verlas, estamos muy contentos también de que hayan llegado muchos Funko Pops de la película, pero todavía no está completa, entonces estamos esperando para hacer el unboxing completo. Acá entonces tenemos a Batman cuando se va a botar de un tejado, pues esto yo no creo que ya sean spoilers porque son realmente muy lejanos, ya pasó mucho tiempo el estreno de la película. Entonces vamos a ver acá, además ya salió hasta el trailer de la escena eliminada del Joker, y pues digamos que por eso es que yo digo que esto ya no puede ser un spoiler. Y acá entonces tenemos a Batman cuando se tira desde un edificio, se ve súper épico y vamos a ver ese unboxing, está tremendo. Las nuevas cajas de Funko, pues obviamente como todas, ya nos indican que descarguemos la aplicación de Funko. Eso me parece también muy chévere, lo vamos a dejar acá también. Y vamos a ver a este Batman de Robert Pattinson, que ya hemos visto otros en el canal, por ejemplo ya debimos haber visto, creo que ya subimos el video de Batman en el Batimóvil, pero pues puede que se suban en diferente orden al que tengo pensado en este momento. Acá vemos a Batman con su cabeza súper genial, además que esta máscara se ve increíble, con costuras se pueden ver acá en toda esta parte, en las orejas, en la parte de acá de la frente se ve súper bonito, y en la fusión acá con los ojos. Acá me encanta lo que le hicieron a los ojos, y es que le podemos ver como un diferente tipo de negro, el negro de la máscara y el negro que tiene resaltándole en los ojos para que se le vea más la oscuridad, y que el ojo quede blanco, está espectacular eso, para que el ojo sea blanco se ve muy muy bonito como pues tiene que ser Batman. Y pues acá vemos el traje, es el mismo traje que él usa, pero pues se pone como una capotica así para poder flotar y volar en el aire, se ve muy chévere en esa escena en la película, acá podemos ver cómo se le ve, esto es al estilo de un murciélago totalmente, entonces pues digamos que esa fue su técnica de volar, como dicen en Dragon Ball, entonces es súper bonito, un traje espectacular, acá los puños también vienen muy marcados, se ven pequeñitas las manos, eso sí, y los pies también, con su información de originalidad, acá vemos en esta parte Funko, este fue hecho en China, y acá la información de DC y Warner Bros., acá viene también, eso es repujado, impreso trae la información de la fecha de lanzamiento de este Funko Pop, o de creación de este Funko Pop, porque el lanzamiento es mucho más tarde. Acá me parecen espectaculares los detalles de este Batman, y realmente este también lo quiero en mi colección, este fue un Batman que me encantó, hicimos un TikTok también sobre él, pues si nos siguen también en TikTok ya lo vieron, y queda espectacular de verdad en una colección donde podemos ver gran variedad, acá nos llegaron varios exclusivos, vemos a The Disney, a la categoría Animation, Anime, también de Televisión, Mandalorian, que es una categoría aparte, que es Star Wars, y The Batman, que es DC Comics, pero pues acá nos llegó categoría Movies, esto le pasa mucho a DC Comics, por eso DC Comics está tan lejos de llegar a los Funko Pop, a los mil Funko Pops, si tuviéramos en cuenta también las series de televisión, y las películas que han quedado por fuera de la categoría Heroes, posiblemente ya estarían muy cerca de los números que tiene Marvel, que Marvel ya llegó al Funko Pop número mil con el Doctor Strange, entonces pues súper chévere, me encantó este video, espero que me digan en los comentarios cuál fue su favorito de todos estos que vimos, y dejamos una joyita de la corona para después, porque este también es exclusivo, pero miren lo que dice, Oh por favor, Wonder Woman, With Shield, Die Cast, With Chase, ¿Con Chase? ¿Esto trae Chase? No me lo puedo creer, ¿Cuál será la versión Chase de eso? Eso, eso sí me sorprendió, esa información, ¿cómo va a decir With Chase? Madre de Dios, ojalá tengamos Chase, pero pues voy a investigar también en internet que sale, recuerden funáticos que hasta acá este video, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, oficiales de Nighty Night, estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, no me acuerdo más, y no olviden que Nighty Night somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas, y como han visto, somos expertos en Funko, así que sin lugar, sin, así que sin nada más que decir, hasta la próxima. En Funko Verso puedes completar, reales exclusivos y más, expertos en Funko Fox, Nighty Night. Fin Dedicado al Esther y el Aisha por hacer todo esto posible.